El doctor Juan Pablo Troches es otro ángel guardián de Richie. Él estuvo en su procedimiento, pero es un profesional el doctor Troches que trabaja aquí en la unidad de quemados y lo que hemos advertido fácilmente, con mucho amor. Doctor Troches, bienvenido definitivamente. Y un poco la historia de Richie, ¿cuál ha sido? Bueno, Richie es un bebé que llegó bastante comprometido. Tenía unas quemaduras bastante profundas que le comprometían hasta el hueso prácticamente. Lo tuvimos en cuidado intensivo por todo este compromiso tan grande y que le comprometía la vida de él. Estuvimos haciéndole varios procedimientos hasta que vimos que definitivamente las quemaduras eran tan profundas pues que no había una forma de poderle salvar las piernitas a Richie. Entonces se decidió junto con todo un equipo multidisciplinario que tenemos aquí en la unidad de quemados hacerle las amputaciones bilaterales. Doctor Troches, aprovechemos precisamente para los televidentes porque nadie está exento de que un niño se queme en cualquier momento por los inquietos que son los niños. ¿Cómo hay que proceder cuando un niño se quema y conducirlo aquí a la unidad de quemados? Bueno, don Jairo, nosotros aquí el 50% de los pacientes que atendemos en la unidad de quemados son niños. Y el 90% de esos niños quemados son lesiones que se hubieran podido evitar. Porque la gran mayoría de estas lesiones y estos accidentes son en casa y que son prácticamente por líquidos calientes que definitivamente han sido en las cocinas, en la cocina de los hogares y que definitivamente esto hubiera podido no pasar. Esa es la historia natural que nosotros tenemos aquí en la unidad de quemados. Y la gran mayoría de estos son accidentes totalmente prevenibles. Ya en el insuceso de que un niño se queme, ¿cómo se debe proceder hasta traerlo a la unidad de quemados? Bueno, inmediatamente taparlo con agua, con algo limpio, una sábana limpia y traerlo a un servicio de urgencias para hacerle las primeras atenciones. Definitivamente no hay que echarle nada en las heridas a los pacientes. ¿Por qué? Porque eso contribuye a que las heridas comiencen a infectarse. Una pasta dental que ustedes le echen al paciente en la herida, adivine de esa pasta dental a dónde va o dónde permanece. En los gérmenes de la boca. La boca tiene cantidad de gérmenes y esos gérmenes son los que a usted le están poniendo la herida al paciente. ¿Y es que se piensa que con la pasta dental puede subsanar algo? Esa es la creencia popular de la gente. Increíble. Esa es la creencia popular. Increíble. ¿Cuánto tiempo duró el niño aquí en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de quemados? Bueno, el niño estuvo aproximadamente casi dos meses aquí por las complicaciones. Este es un trauma bastante severo y sobre todo pues un bebé tan pequeño. Nosotros pensamos que el niño iba a fallecer. Pero afortunadamente y gracias a Dios con todo lo que nosotros le hicimos aquí, la lucha constante, el diario vivir de nosotros aquí, pudimos sacarlo adelante. Obviamente pues con esta limitación que tuvo, pero bueno, lo sacamos adelante. Doctor, en el caso de Richie, ¿cuándo se le puede colocar la prótesis, las prótesis a él? No, yo pienso que inmediatamente ellos se van adaptando a ese tipo de prótesis. No en este momento pues colocarle una definitiva, pero sí algo para que él sienta que tiene piernas y vaya haciendo sus etapas de crecimiento y desarrollo. Eso es fundamental de que él comience a hacerlo. Doctor Juan Pablo, ¿usted tiene hijos? Sí, tres niñas. Tres niñas. ¿De qué edades? Una de 12, una de 10 y otra de 8. Sí. Doctor Juan Pablo, cuando le llega a usted el niño quemado, esa inocencia pura, ¿usted cómo trabaja allí? ¿Qué piensa en ese momento? Aparte del quehacer profesional. Pues es una experiencia bastante dura con los niños, a pesar del tiempo que llevo yo aquí, es duro, porque los niños, el dolor que ellos experimentan es bastante grande, de las cosas que duelen en medicina es precisamente las quemaduras, porque la piel es la que más duele. Y ver a estos niños en esta patología es bastante doloroso. De todas maneras, nosotros aquí pues tratamos de sanar un poquito esa parte, de no experimentarle más dolor y poder que ellos salgan adelante y que quede con los menos traumas psicológicos que se puedan. Doctor Juan Pablo, ¿con qué cuenta la unidad de quemados? Bueno, nosotros en este momento tenemos muchos déficits por todo lo que ustedes saben en esta parte pública, pero se trata de hacer lo que mejor se pueda con todo un equipo multidisciplinario que tenemos aquí, que lleva mucho tiempo trabajando y sacamos esta gente adelante. ¿Cuántos quirófanos, la unidad, con capacidad para...? Bueno, nosotros tenemos capacidad aquí para 14 pacientes, pero tenemos un área de expansión que es arriba en el sexto piso, donde todos esos pacientes que nos llegan pues los vamos hospitalizando ya. Además tenemos pues el área de cuidado intensivo, donde van los pacientes que requieren el cuidado intensivo. Tenemos un quirófanos donde hacemos todos los procedimientos de los pacientes. Esto hay que hacerlo con anestesia, porque de otra forma es muy difícil que esto quede bien hecho, porque una persona con esta quemadura no se va a dejar hacer estos procedimientos tan dolorosos. Y tenemos también pues tecnología de punta que nos ayuda en la monitoría de los pacientes. Doctor, somos solidarios con todos los niños que hay aquí quemados, pero especialmente nos ha llamado la atención, el amor para todos, pero este niño Risi de los Embera Chamí, acá del Dovio. Quisiera, doctor, si le parece bien, estamos buscando ese millón de amigos. Sé que jugadores de su amado Deportivo Cali se han vinculado. Y quiero que usted, por favor, envíe un mensaje a los televidentes definitivamente para que se vinculen al niño. El niño necesita, usted bien sabe que la Fundación Calenditos está detrás de esto, y el niño necesita sus cosas para vivir como un niño de tres meses que tiene Risi. ¿Quiere usted, por favor, darle el mensaje para que la gente sea solidaria, sea sensible con este niño? Bueno, a toda la gente que nos escucha, este es uno de los casos que a nosotros nos ha tocado bastante, porque es primera vez que nosotros a un niño tan chiquito, pues tenemos que amputarlo. Y tan chiquito, pues de una vez ver estas limitaciones tan grandes que él va a tener, pero que con la ayuda de todos ustedes, con la colaboración de todos ustedes, y a través de este medio, le agradecemos a don Jairo y todos sus colaboradores, de que por favor los ayuden. Es un niño que puede llevar su vida completamente normal, pero como ustedes conocen, es una persona que no tiene muchos recursos, y que necesitamos que él sea feliz. Y yo creo que a través de esta ayuda lo va a poder hacer, y les aseguro que él va a tener una buena rehabilitación y va a ser un niño completamente normal. Doctor Juan Pablo, gracias por su tiempo. Lo hemos sustraído de ser profesional del quirófano. Prácticamente le agradecemos mucho, muy amable. No, con mucho gusto. Juan Pablo Troches, definitivamente, seguimos con esta historia de vida, desde el propio hospital, desde la unidad de quemados del HV. Este es un programa para la memoria, pero para la memoria del corazón, del amor. Definitivamente la seguridad y la convivencia son una prioridad del Gobierno Nacional. Por primera vez tenemos una política pública, que ya no es un apéndice, un elemento marginal de la política de seguridad y defensa nacional. Por esa razón, hay un trabajo interagencial, integrado, coordinado, pero que además está atado a las comunidades para que haya una participación activa de los ciudadanos. Definitivamente, trabajar por la convivencia y la seguridad es el reto y desafío que todos tenemos para derrotar el crimen. Definitivamente.